Junto con la gente de Cuchina le hicimos este revuelto de gramajo, pero esta es mi versión. Hay mil versiones, pero esta es la que más me gusta hacer a mí. Lo primero, cortamos las papas bien, pero bien finitas. Una vez que está el aceite caliente, las cocinamos. Cuando están bien doradas, las sacamos y las apartamos. Cortamos cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y todo esto lo vamos a saltear con aceite de oliva en una sartén. Yo lo hice en un disco de grado. Sal, pimienta, revolvemos bien y listo. Vamos a cortar jamón cocido. Se lo vamos a agregar hasta que se dore un poquitito. Una vez que está dorado, vamos a agarrar los huevos, los vamos a batir bien. Le vamos a agregar sal y pimienta, las hierbas que nosotros querramos. Y lo vamos a mezclar junto con las arvejas y todo el resto del relleno. Una vez que está todo esto así, a mí me gusta agregarle muzarella y queso sardo. Para que queden todos esos hilos espectaculares y un sabor increíble. Espero les haya gustado esta versión. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.